Buena para ti La cuenta de mis errores fue tu indiferencia Mi peor castigo Ay amor, que no daría por estar contigo Que con tus besos cambias mi destino Que seas juez y parte de mi vida Y que tu amor me cure las heridas Ay amor, que no daría por estar contigo En tu amiga me quítame este frío Porque sin ti se apaga el universo Y la tristeza no tiene consuelo Fuiste mucho más que un día Que regó las flores que estaban marchitas Y mi mundo en blanco y negro Se tiró de mil colores Pero en mi jardín de rosas Te clavé la espina con tantas mentiras Y ahora estoy perdido y solo Peso en esta trampa Que yo mismo he tendido Ay amor, que no daría por estar contigo Que con tus besos cambias mi destino Que seas juez y parte de mi vida Y que tu amor me cure las heridas Ay amor, que no daría por estar contigo Entre mi alma quítame este frío Porque sin ti se apaga el universo Y la tristeza no tiene consuelo Ay amor, que no daría por estar contigo Que con tus besos cambias mi destino Ay amor, que no daría por estar contigo Entre mi alma quítame este frío Fuiste nubia en mi desierto Patria en mi destierro Fuiste calma en mi tormenta Sol en mis inviernos